Bienvenidos hoy a un estudio de la palabra, soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. David Watts, David Borg, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith, y es un deleite estar con ustedes en gran manera. Quiero que pongan el diagrama en la pantalla, por favor. Podemos hablar de cada uno de estos puntos por un tiempo indeterminado, pero hemos hablado ya del arrebatamiento de la iglesia, hemos hablado de la gran tribulación. La gran tribulación comenzará en el momento que los líderes de Israel y los líderes del mundo musulmán y posiblemente los Estados Unidos y otros, sin lugar a dudas, firmen ese acuerdo de siete años de protección para Israel. Y el anticristo, pues, dirá que esto resolverá el problema. Lo que las mentes más brillantes de América no podían hacer, él lo habrá logrado. Correcto. Él los unirá y todo el mundo estará viendo. En el momento que esto sea firmado, serán siete años de garantías. Y es el momento cuando la gran tribulación comienza. Después de siete años de juicio como el mundo jamás ha visto antes. Habrán más guerras de lo que el mundo jamás ha conocido y estará el juicio de Dios. El gran día de su ira ha llegado y quién podrá permanecer. Dios va a quitarse los guantes, podemos decir, en ese tiempo en particular. Y habrá realmente tremendos esfuerzos. Aún ángeles volarán por los cielos predicando el evangelio para que la gente sea salva. Y encontraremos que cuando venga el juicio, la gente orará a las rocas, a las piedras, para que les ayuden de alguna manera. Pero la gran tribulación, realmente usted no quiere estar aquí para ese tiempo, no quiere ser parte de ello, se lo prometo. La única manera de no ser parte es que usted muera. O usted haya aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, como millones lo harán en ese tiempo en particular. Sabe, hermano Swager, en el mundo de la iglesia hoy se les dificulta mucho entender la justicia y la justa indignación de Dios y su ira y su juicio. Dios es un Dios de amor, así que él jamás haría nada como esto. Esa es la mentalidad del día de hoy, que sea... Bueno, es como un padre, John, que no castiga o no corrige a sus hijos cuando se portan mal. Ese padre dice, bueno, si les ama no le va a pegar con nada. De ninguna manera. No, no. A él no le interesa el niño como debería. Correcto, sí. Él tiene que corregirlo. Entonces, es como un cáncer. Un doctor remueve el cáncer para salvar el cuerpo físico del individuo. Él no lo está haciendo porque él odia a la persona. Lo hace porque les ama. Quiere ayudarles. ¿Iba a decir algo, doctor Gray? Sí, tengo una pregunta. Si no le importa, nos lleva a Segunda E.T. Salonicenses. Mi pregunta tiene que ver con cuando el anticristo se ha revelado después del arrebatamiento de la iglesia. Yo tengo un amigo mío, el hermano Dave lo conoce, de Quinlan, que dice que habrá un lapso de tiempo grande entre el arrebatamiento y cuando el anticristo se ha revelado. Es posible. ¿De dónde sacamos ese versículo? No estoy seguro. Mire, estoy viendo Segunda de T. Salonicenses, capítulo 2, y hay dos versículos aquí que implican que es muy rápido. Uno es el versículo 3, donde dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, y ese sería el anticristo, creo yo. Y después en el versículo 7, porque ya está en acción al misterio de la iniquidad, y esto nos conecta al versículo 8, y entonces se manifestará aquel iniquo. Entonces, yo siempre lo he interpretado como que es algo pronto después del arrebatamiento. ¿Qué enseña usted acerca de eso? Bueno, el doctor Kenneth Weiss dice que pueden pasar entre 50 años entre el arrebatamiento de la iglesia y la gran regulación. Y no dice que sería así, pero sí que podría ser. Si es correcto, no lo sé. Pero una cosa, y es que tomará tiempo para que el anticristo pueda presentarse al mundo. Para organizarse. También tener todo el control. Eso no sucede de la noche a la mañana. El traer, el unir a los judíos, a los palestinos o a los musulmanes para firmar ese acuerdo de siete años. Entonces, eso va a tomar tiempo. Efectivamente, no sé cuánto tiempo. Utilizamos la pandemia del año pasado como un ejemplo. Cuán rápido tuvimos esta pandemia, y cuán rápido las naciones del mundo comenzaron a cooperar y coordinarse. Esto puede ser muy rápido. Puede haber una persona que unifique todo el asunto. Anticristo, el anticristo mismo, si él está vivo el día de hoy, no sabe que él es el anticristo, porque Satanás no sabe cuándo es la segunda venida. Así que, si hay alguien que existe, que quepa dentro de ese papel, la posibilidad del suceso del arrebatamiento y de que la persona sea una persona estratégicamente en posición, es bastante posible, pero realmente no sabe que es el anticristo, pero pudiera ser. Así que, yo creo, personalmente, a través de la historia, que han habido personas que han surgido, que hubieran podido llenar ese papel, pero el arrebatamiento no sucedió. Así que, muy bien. Simplemente, a mí siempre se me enseñó que sería algo muy rápido, que sería rápido. Y es posible que sea así. Entonces, habrá una escritura, alguien, quien quiera que compartiera eso conmigo, yo pensé que estaban basándolo en la escritura, y yo no sé qué escritura está pasando. Bueno, en el versículo siete, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado. Bueno, una vez que la iglesia sea quitada, entonces, podrá hacer lo que quiera. El argumento que el doctor Wist hizo acerca de que toma tiempo, entiendo eso desde un punto de vista lógico, pero ¿será que hay escritura que lo apoye? Bueno, no me parece, no me parece. El doctor Wist también tenía ideas inusuales. Dijo que Judas será el anticristo, que él sería reencarnado y sería el anticristo. Sí. ¿Alguna persona ha estudiado a Hitler en cuanto a él pensando si era el anticristo o no? No, él jamás se vería a sí mismo como eso, aunque él estudió bastante las artes negras. Guido Van List y Dietrich Eckert lo entrenaron en teosofía, que eran los escritos de la señora Blavatsky. De hecho, se dice que cuando murió encontraron un libro llamado La Doctrina Secreta, que era el manual escrito por la señora Blavatsky y tenía que ver con las emanaciones de Dios, el fundamento del movimiento de la era moderna, que es otra cosa muy interesante que presentó el doctor Watts, aquellos que piensan ser mesías. En 1982 hubo un anuncio en toda una plana en el periódico USA Today, dos caballeros, el señor Cram y John Spangler. Ellos eran los líderes de lo que llamaríamos el movimiento de la nueva era moderna. Y en esta teología de la nueva era, y se regresa un poco al principio de los setentas, Marilyn Ferguson escribió un libro llamado The Aquarium Conspiracy, y eso lanzó la idea del concepto de la nueva era de dejar, la era Pisces, la era de la gracia, y ahora entramos a la era de Gaia, esa era espiritual en donde tendremos la unidad. El hombre se convierte en Dios, en otras palabras. Pero en ese artículo, en el periódico de USA Today, en ese entonces, en sus principios, tenían un anuncio diciendo que la Patria, que es otra palabra para Mesías, el Mesías budista, que es el Patria, está preparado para revelarse, él va a solucionar los problemas del mundo. E interesantemente, mencionaron la situación que estaba sucediendo en Israel con los palestinos, en ese anuncio de una página. Así que sí existen personas que anticipan, ya sea un Mesías venidero o la manifestación de un Mesías. Digo esa palabra interesantemente porque las Naciones Unidas hace varios años hicieron que varios artículos y otros, a través de su universidad, tratará de presentar una coalición de unidad religiosa, tratando de crear una manifestación de una era mesiánica en la tierra. Una era mesiánica en donde el hombre pueda unirse y solucionar los problemas del hombre. Y todos debemos encontrar un terreno neutral. Si están buscando a un individuo, a eso quiero llegar, que pueda ayudar a negociar toda esta paz y a negociar todas estas necesidades. Y yo creo que eso es lo que el mundo está buscando. Así que un individuo que pueda llegar a suplir esas necesidades con un espíritu como el de Hitler, que trajo unidad en algunos aspectos con los alemanes, con la ayuda de Satanás, podrá lograr las cosas muy rápidamente, creo yo. Pero tomó 20, 30 años para que Hitler tomase el poder. Eso es cierto, así es. Correcto. Sí, así es. Yo creo que el arrebatamiento, el rapto repentino de millones de personas. Fíjense en ese shock. Sí. Va a ser algo catastrófico y puede unir a la gente para tratar de encontrar la solución. Es gracioso porque en el año 2012 yo iba conduciendo en la Interestatal 20 en Dallas y había un anuncio que decía Jesús vuelve pronto en mayo del 2012. Decía la Biblia lo comprueba y fue puesto por un hombre llamado Harold Kemping y su grupo y decía que la Biblia lo comprueba. Jesús vuelve en el 2012. Obviamente eso no sucedió. También hicieron una película acerca de eso. Siempre han habido esos grupos que ponen fecha. Los fundadores de los testigos de Jehová estaban fechando el asunto, el evento y aún hasta entre ciertos teólogos. Obviamente no sabemos, no sabemos cuándo es que Jesús volverá. Simplemente como dijo el hermano Borg, como mencionó en otro programa, tenemos que mantener nuestra lámpara lista y nuestro aceite listos para él. Nuestras lámparas estén llenas. Dave, por favor, vamos a leer el versículo 32, por favor. Y con lisonjas tratará de ganarse a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y aquellos hacen mal en contra del pacto que él corrompirá. Esto se refiere a su método de engaño y algunos judíos que son llevados a la apostasía ayudándole porque los halagó. La última frase se refiere a los judíos bajo los macabeos. Y los judíos van a halagar al anticristo en la gran tribulación. Eso sucederá. Se nos terminó el tiempo. En este segmento vamos a volver, así que por favor no se muevan. Estamos de vuelta. Le voy a pedir a Dave que lea el versículo 32 otra vez en el capítulo 11 de Daniel. Y con lisonjas tratará de ganarse a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Con lisonjas tratará de ganarse a los violadores del pacto. Se refiere a su antiguo método de engaño y algunos judíos fueron guiados a la apostasía ayudándole porque él los adula. La última frase se refiere a los judíos bajo los macabeos. Adelante. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Esto declara la lucha constante del pueblo de Dios desde el tiempo de Daniel hasta el nacimiento de Cristo. Como hemos intentado presentar especialmente la actividad de los macabeos, su situación a veces era peligrosa y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Esto se refiere a una sequía espiritual terrible desde el tiempo de Malaquías a Juan el Bautista, cuando Israel durante 400 años no escuchaba la voz del profeta. Sin embargo, habrían algunos, aunque no de estatus profético, que trabajaron fielmente intentando lograr que el pueblo obedeciese la ley de Moisés. Adelante. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Ahora, cuando ellos caigan, se refiere a muchos dios que cayeron por la espada en los muchos conflictos que sucedieron. La frase y muchos se juntaron a ellos con lisonjas se refiere a un incentivo apostatar con respecto a los judíos que fielmente siguieron al Señor. Satanás tiene dos armas en contra de la fidelidad, violencia, y la otra es la lisonja. Y eso es un hecho. Sí, he leído las palabras de un autor en el versículo 33, donde dice, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Un autor dijo que en su ataque sobre Jerusalén, Antíoco, se dice de que él mató a ochenta mil judíos y se llevó a cuarenta mil más como prisioneros, vendió a cuarenta mil como esclavos y saqueó el templo y le robó lo que ahora sería alrededor de mil millones de dólares. Tanta fue la destrucción que él causó. Y es una locura llegar a pensar en todo. Pero personalmente creo que este versículo 35 comienza o trata con los últimos días, ¿no? Dura unos tres mil trescientos años desde ese momento hasta ahora. El comentario que yo leí revisando este versículo le llaman al 35 un cambio a eventos futurísticos, un cumplimiento futuro. Así que sí, yo creo que tienen la razón en en lo que tiene que ver con ese versículo mostrando lo que estaba sucediendo con Antíoco y después en el 35 vemos un cambio del cumplimiento futuro de lo que va a suceder. La profecía hace eso en ocasiones. Sí, sí. Brinca aún en medio de una oración, brinca. Correcto. A un punto más allá de lo que se trata la primera parte. Así que bueno, sucede así. Pero yo quiero retroceder a algo que dijimos anteriormente. Y todo esto, Dios tiene su mano en ello, tiene su mano en todo. Correcto. Y no es simplemente algo que el Señor estaba haciendo y saliéndose con la suya. Todo estaba llevando al nacimiento del Mesías, la venida del Señor en esa capacidad. Así es. Y eso es lo que veo suceder aquí. Y Daniel pasa al frente, brinca al frente. Ahora estamos hablando de dos mil trescientos años desde su tiempo. Sobre los eventos finales que van a suceder en el futuro no lejano. Este este autor en particular dijo que es el tío. tiempo del fin, por causa de que aún está para el tiempo establecido, esto solo puede durar hasta que Dios lo establezca. Y Dios tenía un propósito aún para esta persecución y blasfemia que él, bueno, que estaba en su tiempo ya establecido y estaba utilizando esto para sus propósitos. Él dará una disertación larga en el balance de este versículo sobre el anticristo. Eso es lo específico de eso. ¿Piensan ustedes que el anticristo vive hoy día en alguna parte del mundo? pudiera ser, pero nadie realmente lo sabe. Yo tiendo a sentirme de esa manera. Creo que definitivamente es posible. Creo que es una buena respuesta. Es posible. Definitivamente posible. Hemos visto un incremento de maldad en estas últimas décadas sin precedentes. Fue mínimo durante mucho tiempo, pero se ha acelerado. Y quiero regresar a una parte del versículo que creo que va a ser de mucha importancia para el pueblo. Versículo 32, la última parte del verso dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sí. Dios siempre tendrá un testigo y un testimonio, aun cuando la puerta esté cerrada. Los macabeos están en esa categoría. Creo que se estaba refiriendo específicamente a ellos. Sí, señor. Creo que cuando vemos a Judas Ben Matatías, el padre, y habiendo matado al individuo que trató de traer al judío que trajo un sacrificio que sería una desolación, y por supuesto también ese guardia griego, o más bien el guardia seleúceda que estaba ahí, lo mató, y después tuvieron que huir de la ciudad. Se llevó a sus cinco hijos, y si seguimos la historia de esos cinco hijos, primero tenemos a Judas, y después también a Juan, y después Simón, que eran los líderes después de Juan, su hijo Juan, Ircano, todos estos hombres. Podemos ver las hazañas que hicieron a favor de tratar de mantener los pensamientos de las cosas de Dios vivas en sus corazones y los que le siguieron. Trataron lo mejor que pudieron. Eran militares y, por supuesto, influyeron a los celotes después, pero hicieron grandes hazañas. Todos perdieron sus vidas. Ellos se pararon firmes por la justicia frente a una terrible persecución. Absolutamente. Y bueno, miren, podemos ver eso aún el día de hoy en una iglesia perseguida en todo el mundo. Tal vez hasta puede llegar con el tiempo a los Estados Unidos en muchas más maneras, y será que no así es. Podremos parar firmes por la justicia frente a una intensa persecución, porque la persecución solamente va a incrementar al acercarnos más a la segunda venida del Señor. Correcto. Creo que la Biblia nos enseña que el anticristo será un judío sirio, vendrá de Siria, y ahora eso es una interpretación. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, en Deuteronomio 8 dice que el que va a salir saldrá de las tribus de Israel. Él no será parte de Ismael, sino Israel, hablando de Isaac. Y él, por supuesto, hablará y hará grandes hazañas como Moisés. Así que están buscando a alguien que tenga la autoridad y la voz de un Moisés, una persona que haga las cosas milagrosas como un Moisés. Y esto es de acuerdo a los judíos, y yo he estudiado lo que ellos desean y creen. Junto con eso, la localidad, la Siria del día de hoy, está en una área pequeña comparada a lo que era antes en estos días de los que estamos hablando. Se extendía hasta lo que llamamos el día de hoy Turquía, y también partes de Irak, y partes, por supuesto, de lo que llamamos el día de hoy, el Líbano. Así que si el anticristo sale del norte, cuando se refiere al norte, está hablando del norte de la tierra de Israel. Norteamérica, sí. Y estamos viendo esa geografía. Así que sí, yo sí creo que él saldrá de esa geografía como nos dice la Escritura. Lo sabemos porque él hará guerra contra el sur, el rey del sur que será Egipto, o el norte de África. Así que tenemos ese destino bíblicamente hablando para poder creer que un judío saldrá de esa área que será reconocido. No se refieren a él como el asirio. El asirio, exactamente. Y después tenemos varios versículos. Vamos a leer los 37 y 38, donde habla del Dios de sus padres. Y también creo yo, no quiero adelantarme, pero en el 37, creo yo que es muy posible que él será un homosexual, por causa de la manera como el versículo se presenta en el 37. El deseo de mujer. Y cuando vemos el crecimiento de... Y cuando vemos el crecimiento de... La comunidad LGBTQ y su agenda en todo el mundo y la promoción de eso es... Bueno, uno lo puede ver desarrollándose. Yo creo que uno de los engaños más grandes de los tiempos finales es la agenda homosexual. Sí. Entonces realmente vemos un espíritu anticristo que está preparando el camino. Lo podríamos decir. Para la aparición real del anticristo. Así es. Sí. Y el Dios de sus padres no se cuidará ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Podemos ver esos espíritus, como ustedes dicen, en el humanismo secular y en la agenda homosexual LGBTQ y, bueno, en todo el mundo ya para estas fechas. Así que ya... Bueno, lo miramos repetido en la historia. Parte de la razón que cayó Roma fue la inmoralidad. Lo interior de la depravación del estilo de vida de ellos. Bueno, el balance de este capítulo once de Daniel realmente entra en gran detalle en lo que refiere al levantamiento del anticristo. ¿Quién será y por qué será? Etcétera, etcétera. Así que no vamos a empezar nosotros a tratarlo hasta la próxima programación, pero empezaremos en el versículo treinta y cinco. Y, bueno, le pido a usted que, por favor, usted no se lo pierda porque será realmente una herramienta de aprendizaje excelente para aprender lo que va a suceder en el futuro no lejano en este mundo. Así es. Y esto va a suceder. Así es. Y vamos a ponerlo de vuelta en la pantalla, por favor, ese diagrama. Tenemos el levantamiento de la iglesia, la gran tribulación, el levantamiento del anticristo al que llegaremos más adelante, la batalla de Armagedón, el tribunal de Cristo, la segunda venida de Cristo, que será el evento más cataclísmico que el mundo ha conocido, la edad del reino, el juicio del gran trono blanco y la edad perfecta que nunca terminará entregada a nosotros en Apocalipsis. Les amamos, Dios les bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Amén.